Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad Como fuego abrazador, siempre quise ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj No tiene sentido entre tú y yo Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echo a andar Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad Es un buen proyecto para el mal Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería Si no fuera porque creo en ti A pesar de todo, tú me haces vivir Me haces escribir dejando el rastro de mi alma Y cada beso es un girón de piel Soy un corazón tendido al sol Aunque soy un pobre diablo, sé dos o tres cosas nada más Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad Sé con quién no debo andar, sé quién no debo andar, sé quién son amigos de verdad Sé bien dónde están, nunca piden nada y siempre van Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería Si no fuera porque creo en ti A pesar de todo, tú me haces vivir Me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada beso es un girón de piel Soy un corazón tendido al sol Soy un corazón tendido al sol Soy un corazón tendido al sol Ser bien Gracias.